En Italia dan el nombre del sustituto de Carvajal que Ancelotti ve con muy buenos ojos. No sería la primera vez que el míster de Reggio lo sugiere este nombre para la defensa madridista. El Real Madrid, con la lesión de Dani Carvajal, se ha encontrado un gran problema, tiene una seria falta de efectivos en su defensa y debe solucionarlo cuanto antes. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este vídeo con otros fans del Real Madrid. El Real Madrid está buscando, después de confirmarse la lesión de Dani Carvajal, al futbolista capaz de reemplazarle de forma momentánea. Porque el 2 de Leganés, a pesar de su triple rotura, tiene previsto regresar a los terrenos de juego. Mientras tanto, jugadores como Lucas Vázquez o Éder Militao estarán en su lugar. Estas alternativas, si bien es cierto que son del agrado de Carlo Ancelotti, no impiden que el entrenador italiano mire en el mercado de pases al reemplazo que podría reforzar esa demarcación de forma inmediata. Según la información publicada por Tutto Sport, el técnico merengue habría dejado caer una vez más el nombre de Andrea Cambiasso. El lateral diestro transalpino, con 24 años, se ha convertido en uno de los hombres fuertes de Thiago Mota. El entrenador verde-amarelo ha convertido al defensor en uno de sus baluartes y jugadores clave del once inicial. Desde Italia apuntan que tal crecimiento habría atraído la atención del Real Madrid, así como de otros clubes de la elite futbolística europea y podría motivar un traspaso durante el mercado de enero. De momento parece una posibilidad ajena a los ejecutivos liderados por Florentino Pérez quienes, a pesar de la urgencia que comportan todas estas bajas en la zona defensiva, no tienen previsto mover ficha durante la ventana invernal. La llegada de Andrea Cambiasso aceleraría, sin duda alguna, el relevo generacional en el lateral derecho. Especialmente si Trent Alexander-Arnold también recala en el vestuario del Santiago Bernabéu en verano de 2025. La finalización del contrato de Lucas Vázquez, así como la renovación de Dani Carvajal hasta mediados de 2026, dejaría un futuro muy establecido en una zona de la defensa madridista golpeada en las últimas temporadas por las lesiones de los futbolistas que la integran. Así que, querido espectador, espectadora, le insto nuevamente a suscribirse a nuestro canal, darle like a este vídeo y compartirlo con todos aquellos que anhelan conocer los entresijos del Real Madrid. Manténgase alerta a las últimas noticias de nuestro amado Real Madrid.